Me vale madre que estés saliendo con la competencia que tus amigas no sean buena influencia y te lo vendan como un buen partido yo no estoy ardido Me vale madre las atenciones que te dan lo ves si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance y por darle chance Y a mí me duele madre que amanezca sembrada con el hombre que no amas porque está desubicada Estás dañando tu imagen Por creerme demostrar Que enredándote con otro vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Me vale madre que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partido Yo no estoy ardido Me vale madre Las atenciones que te dan lo ves Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Y a mí me duele madre que amanezca sembrada Con el hombre que no amas porque está desubicada Estás dañando tu imagen Por creerme demostrar Que enredándote con otro vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta No nooo No 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 no